La Sagrada Familia fue diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí en Barcelona, España y todavía está en construcción desde hace más de 140 años y debería estar terminada en 2026. Las ventanas de la iglesia principal fueron creadas por Joan Pilar Grau. Usó vidrio amarillo, verde y azul para simbolizar el nacimiento de Jesús y en el otro lado usó naranja y rojo para representar el agua, la luz y la resurrección de Jesús. Gaudí pidió que la luz natural entrara por la parte superior de la iglesia diciendo que preferiría la luz del sol a cualquier otro color. Hola a todos, soy la señorita Ibarra y hoy estoy haciendo una vidrillera, pero estoy usando plexiglas en lugar de vidrio real. Como pueden ver, estoy dibujando mi paisaje con un marcador negro y creando grandes espacios donde irá mi pintura. Anoche había luna llena, así que hice el mío bonito y redondo. Y dibujé a mi gatita para hacerlo más personal. Me aseguro de borrar cualquier error con mi borrador mágico. Ahora puedo trazar sobre mis líneas finas con mi marcador permanente grueso. Ahora puedo pintar mi paisaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de que la pintura se seque, agrego una segunda capa. Ahora puedo colocarlo en la ventana y ver cómo la luz ilumina los colores. Espero que te diviertas haciendo tu vidrial y no olvides darle me gusta al video y suscribirte. ¡Eres increíble! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!